Antes que Maradona, hubo otro héroe popular en Nápoles. Un pescador que encabezó una rebelión en 1647 contra el mal gobierno del tercer duque de Arcos, el marchenero Rodrigo González. Los Borbones eran dueños del reino de Nápoles y Sicilia desde el siglo XV, pero no podían permitir un símbolo de libertad y rebelión. ¡Mazaniel! ¡Pero servirle! ¡Mazaniel! ¡Tú me debes respeto! ¡Yo represento su amistad, Filippo IV! ¡Y recordate que soy don Rodrigo Ponzo de León, duque de Arcos! Tras la muerte de Mazanielo, varias revoluciones populares amenazaron al poder borbónico y en siglo XVIII, los restos de Mazanielo fueron desmembrados y ocultos para evitar la creación de un mito. Pero ya era demasiado tarde. El pescador de Amalfi ya era un héroe popular y símbolo de la inceptenecia italiana que llegó en el XIX. El 7 de julio de 1647, el pueblo napolitano, bajo dominación española, se encontraba exasperado por la excesiva carga fiscal impuesta por el virrey Rodrigo Ponce de León. En la Piazza del Meccato, frente a la Iglesia del Carmen, el descontento alcanzó su punto máximo y el pueblo se rebeló contra el aumento del impuesto de la fruta y otros alimentos básicos. Esta fue la chispa que encendió la rebelión de Mazanielo. En medio de la revuelta y aprovechando las fiestas de la Virgen del Carmen emergió un líder carismático, Demas Ouvnielou, conocido como Mazanielo. Un pescador de 27 años con habilidades para el contrabando y la oratoria. Mazanielo se convirtió en la figura central de la revuelta, capturando la atención y el apoyo del pueblo napolitano con su apariencia física y su elocuencia cautivadora. El duque de Arcos salvó la vida escapando de la multitud napolitana disfrazadio de fraile Capuchino, entre otros frailes. Los capuchinos se convirtieron así en sus ángeles custodios, a los que fundó un convento con este nombre en la plaza ducal de Marchena, junto a su convento. De vuelta a Marchena, comía con ellos diariamente y les consultaba los asuntos del gobierno del estado de Arcos. En el imaginario popular italiano la rebelión de Mazanielo encuentra paralelismos con la revolución francesa, convertida en precedente de la independencia al grito de Viva el rey, abajo el mal gobierno, y se ha convertido en un exitoso musical llamado Mazanielo Revolución, que se ha estrenado recientemente. ¡Suscríbete al canal! También ha llegado al cine con películas como La Rivellione di Mazanielo, 1949, y Mazanielo, 1950, capturando la intensidad y la lucha del pueblo napolitano. El teatro napolitano también ha abordado la rebelión, destacando la valentía del pueblo y ridiculizando al mal gobierno del duque de Arcos. Además, la música a las canciones y las danzas populares han transmitido la pasión y la energía de aquellos tiempos convulsos, manteniendo viva la memoria de la revuelta. Cada año, Nápoles celebra festividades que conmemoran la rebelión de Mazanielo y desraca el mal gobierno del duque de Arcos y la necesidad de oro del imperio español. La festa de Mazanielo es una celebración anual que tiene lugar el 16 de julio, fecha en la que se conmemora la muerte de Mazanielo. Durante esta festividad, las calles se llenan de color y alegría con desfiles, actuaciones teatrales callejeras y representaciones musicales que evocan la época de la revuelta. Otra festividad relevante es la cinnuta di Mazanielo, que se lleva a cabo el 7 de julio representaciones teatrales y canciones populares que critican al duque de Arcos y su gobierno. Apoyada por las potencias extranjeras, la rebelión acabó con la muerte de Mazanielo. El tercer duque de Arcos fue destituido y volvió a Marchena y decidió desmantelar la barriada de Puerta Ecija, junto a su palacio de Marchena por miedo a las clases populares y se refugió en la religión. Hasta hoy la influencia española en Nápoles es visible en todos los castillos y palacios construidos durante el gobierno español. En 2022 se abrió la Galerie de Italia del Banco San Paolo, antiguo banco de Nápoles fundado en la vía Toledo, por la familia Álvarez de Toledo del Duque de Alba, centro del barrio español de la ciudad, donde vivían los soldados españoles recién llegados, junto al edificio que fue Palacio de los Virreyes Españoles, adosado a un antiguo hospital e iglesia. La influencia española también se hace presente en la gastronomía napolitana. Platos como la pizza margarita, que lleva el nombre de la reina española Margarita de Saboya, muestran la fusión de sabores entre la cocina italiana y española. Otros platos como la pasta con frijoles y el pescado a la vizcaína también revelan la influencia culinaria de España en la ciudad. ¡Viva el Michelin! ¡Otuca de Arcos! ¡Viva el Michelin! Gracias por ver el video.